Si me necesitas, aquí estaré. Tus lágrimas yo secaré y te amaré. Si alguien te lastima, te sanaré. Te ayudaré a olvidar el dolor de ayer. Seré tu amigo fiel. En los buenos días y en los malos, junto a ti estaré. Por ti lucharé. Cuenta conmigo, seré tu amigo fiel. Prometo que siempre por ti lucharé. Cuenta conmigo, te cuidaré. Prometo que siempre por ti lucharé. Cuenta conmigo, te cuidaré. Con brazos abiertos, seré tu amigo fiel. Si me necesitas, aquí estaré. Tus lágrimas yo secaré y te amaré. Si alguien te lastima, te sanaré. Te ayudaré a olvidar el dolor de ayer. Seré tu amigo fiel. En los buenos días y en los malos, junto a ti estaré. Por ti lucharé. Cuenta conmigo, seré tu amigo fiel. Cuenta conmigo, seré tu amigo fiel. Prometo que siempre por ti lucharé. Cuenta conmigo, te cuidaré. Con brazos abiertos, seré tu amigo fiel. Me gusta la canción. Si me necesitas, aquí estaré. Tus lágrimas yo secaré y te amaré. Si alguien te lastima, te sanaré. Te ayudaré a olvidar el dolor de ayer. Seré tu amigo fiel. En los buenos días y en los malos, junto a ti estaré. Por ti lucharé. Cuenta conmigo, seré tu amigo fiel.